El gobierno de México dio a conocer el calendario del pago de los programas del bienestar. Ponga mucha atención, en esta ocasión será en febrero. Ya lo hemos venido advirtiendo en días pasados. ¿Cuál es la razón? La veda electoral. Con motivo, sí, de las elecciones federales y locales que ocurrirán, usted sabe, el próximo 2 de junio. Ahí están apareciendo las letras, porque se va a pagar por orden alfabético, que corresponda a su apellido. Así que busque su letra y ponga atención, se van a adelantar dos bimestres, marzo, abril y mayo, junio. En el caso de los adultos mayores, van a recibir en la tarjeta del bienestar la cantidad de 12 mil pesos. Las personas con discapacidad tendrán el depósito de 6 mil 200 pesos. En el caso de las madres trabajadoras, recibirán 3 mil 200 pesos. El calendario de pago va a iniciar los últimos 3 días de enero y terminará hasta el 23 de febrero. La entrega del apoyo será por la primera letra del apellido del beneficiario. Así que no se saque de onda si no le ha caído. Oye, pues es que dicen que ya están pagando. Sí, pero depende de la letra de su apellido para que usted reciba ese depósito en su tarjeta.